¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Val y bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que me ves, espero que encuentres un contenido que te guste y que al final del video te suscribas picándole el botoncito rojo que aparece allá abajo. Y si ya estás suscrito, pues entonces te doy la bienvenida de nuevo y te recomiendo que le piques a la campanita de notificaciones para que cuando yo vuelva a subir un video, YouTube te avise y todos seamos felices por siempre. El día de hoy les traigo un video que como lo dice el título, se trata sobre 10 libros que puedes leer en un día. Sí, así como lo leen, obviamente no me voy a pasar relance, les voy a poner libros súper complejos, libros súper grandes, libros súper gordos, porque el chiste es que los lean en un día, que los comprendan, que los analicen, que los dijeran y obviamente que los disfruten. Así que sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar con este video. Éramos mentirosos de Ilo Hart, sí, por más loco que parezca, es un libro que puedes leer en un día. Tiene 270 y tantas páginas, pero no se espanten. Lo pueden leer en un día. Uno, al ser una novela juvenil, tiene la letra de un tamaño bastante considerable, lo cual ocasiona que aparte de todo, tenga unos saltos de página muy gigantes. Dos, tiene capítulos muy cortos de a lo mucho 10 páginas cada capítulo, exagerando, y hace que tú te piques de una manera muy interesante. Y el punto número 3 por el cual lo puedes leer en un solo día es que es un libro tan bueno, con un plot twist tan interesante, y es tan misterioso que no vas a dejar de leerlo. Yo se los digo. Claro, si lo pusiera bien, ¿verdad? A Monster Call de Patrick Ness es un libro tan adorable, tan hermoso, tan... Lloré y berré en la carretera en un camión de regreso a mi casa sin que me importara quién me viera de lo hermoso que es. A ese nivel es este libro, que bueno, o sea, creo que el libro en español se ve un poco como con más letras, no sé por qué, siempre pasa. Pero si se dan cuenta, en inglés, sobre todo en esta versión, en esta edición hermosa que yo me cargo en las manos, tiene demasiado espacio entre letras, tiene demasiadas ilustraciones, y obviamente eso facilita la lectura. Como yo les digo, pues lo leí en una ida de un viaje, y lo amé, o sea, es uno de mis libros favoritos de la vida, y se puede leer sin problemas en un solo día. Además, lo van a amar. Eso sí, si no lloran, no tienen corazón, no me importa lo que diga la gente. Y las letras nos unieron, donde entre un montón de personas que aparecen, escriben mis hermosos Legus Rima y Alexis del canal El secreto de los libros. Obviamente, es un libro muy fácil de leer, porque es colaboración de muchas personas, habla sobre diversos temas, no tienes que seguir, por así decirlo, un orden, porque son varios escritos de diferente forma, algunos son poemas, algunos son como ensayos, algunos son narrativa, algunos son cuentos cortos, y eso facilita muchísimo la lectura. Pero sin duda alguna, los primeros que tienen que leer, si es que no lo van a leer por orden, son los de Alexis y los de Lewis. Espero que me paguen una comisión por esa mención. Otras maneras de usar la boca de Rupi Korp. Este libro es el primer libro de poesía feminista que yo leo, y ¡guau! O sea, de mi voz. ¡Guau! De verdad no van a poder dejar de leerlo. Vean esta grosería que hice, de veras, eh. No van a poder dejar de leerlo, es maravilloso, es hermoso, no van a querer soltarlo, van a querer releerlo en cuanto lo acaben de leer. Y seguramente lo van a releer, como yo lo hice, en algún punto de su vida, muy pronto o muy después de que lo hayan leído. Pero créanme, de que se puede terminar en un día, se puede terminar en un día porque se te va como mantequilla, aun y cuando te tomas tu tiempo para digerirlo y procesarlo. Quinto libro que puedes leer en un día, pero que aguas porque te va a causar traumas psicológicos muy, muy grandes, es Nada, de Jane Teller. Y es que este libro, que tiene poquitito más de 150 páginas, es muy fuerte, muy crudo y muy bueno. Es uno de los favoritos de mi vida también. Después de Nada, de Jane Teller, no he leído nada de ella que se le acerque siquiera. Y tampoco he leído nada que se parezca a este libro de ningún otro autor. De verdad es buenísimo. No lo van a querer dejar, se lo echan sin ningún problema. Yo sé lo que les digo. De nuevo apareciendo en este, digamos, top, un libro de poesías. Esta vez de mi hermoso, adorado y querido Marwan. Todos mis futuros son contigo. De nuevo una grosería de post-its. Pero de la misma forma en que Rupi Kaur, este hombre te hace sentir, te hace digerir, te hace enamorarte de cada una de sus palabras. Y todos mis futuros son contigo, si no mal me equivoco. Es uno de los primeros libros que llegó a México de Marwan y es uno por el cual mucha gente la ubica aquí en México. Entonces, este sin problema lo pueden encontrar en muchos lugares. Lo van a amar, espero que lo amen. Lo van a sentir y a disfrutar tanto que lo van a terminar en un día. Obviamente, no podía hacer falta en este top y créanme que quería poner todos sus libros porque creo que todos sus libros los pueden terminar en un día sin ningún problema. Albert Espinosa, pero en estas ocasiones voy a poner todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. Amos sus títulos, son súper intensos, ¿no? Pero este libro que tiene el final, o sea, no conozco ningún otro libro que tenga el final de este libro y que pueda decir, Dudes. Ya había leído esto antes. No, 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 no. De verdad, este libro contiene el final de todos los libros que he leído. Entonces, es fabuloso. Te vas a quedar picado. Además, tiene una letra súper, bastante considerablemente grande. Tiene unos saltos también entre capítulos. Vean esto. Tiene unos saltos entre hoja y capítulos gigantes. Y por eso mismo es que lo pueden terminar en un día. También tiene una grosería de post-it gigante. Es Albert. Ustedes saben que es mi autor favorito. Lo amo. Y se puede terminar perfectamente bien en un día. Este y cualquiera de Albert. Sin problemas. Octavo libro que puedes terminar en un día y que no es para nada de mis favoritos, pero que finalmente puedes terminar en un día. De este libro ya les dije mis pensares y demás, pero pues sí. Si quieren terminar algo en un libro, lean. Aquí dentro siempre llueve de Cris Pueyo. No voy a decir más porque es un libro que la verdad no me gusta, pero pueden terminarlo en un día. Shit happens. Este libro sí me gusta muchísimo por la cantidad de cosas bonitas que viene dentro de él. Es Ojalá te enamores de Alejandro Ordóñez. Te lo recomiendo muchísimo. Ya hablé de él. Ya hice un video específico así como hablando de él. Espero hacer pronto otros más. La verdad es que me gusta mucho hacer esa clase de videos. Y a ustedes también. Y más si son con escritos bonitos. Tal vez en algún momento vuelva a ser con escritos como propios. No sé, si les gustaría déjenmelo allá abajo en los comentarios. Pero sin duda alguna, este es un libro que sin problemas pueden leer en un día y que además lo van a disfrutar muchísimo. Y por último, pero no menos importante, un libro que la verdad no me desagrada del todo, pero tampoco me encanta del todo, es El Proyecto de Wendy. Es una novela gráfica. Y aguas. No significa que todas las novelas gráficas las puedan determinar de leer en un día. Hay novelas gráficas como por ejemplo, hace poco que terminé de leer Persepolis. Es una novela muy choncha. O Mouse, por ejemplo. Son novelas gráficas muy chonchas y que tratan sobre temas históricos bastante complejos. O no muy complejos, pero sí que necesitan su tiempo para que les hagas caso. Entonces no menosprecian a las novelas gráficas. No todas son así como de sencillas y que pueden leer en un día. Pero, pues sí, es interesante. Les digo, no, fue mi favorito del universo, pero pueden terminar de leerlo en un día. Así que esos son los 10 libros que yo les recomiendo que pueden leer en un día si tienen ganas de leer algo así como rápido o simplemente como que dicen ah, tengo un reto y voy atrasado, pero ¿qué podré hacer? Pues ahí hay 10 recomendaciones. Si les gustan estas clases de videos, déjenmelo ahí abajo en los comentarios y posiblemente pueda hacer más tops de más libros que se puede leer un día o de libros que se pueden leer en una semana o de libros que se pueden leer no sé, en dos días. Una cosa así. Déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Pero yo los voy a estar leyendo, les voy a estar respondiendo. Díganme si ya leyeron alguno de estos libros. Si tardan más de un día o menos de un día como yo me tardé leyendo esos libros. Y, pues nada. No se olviden suscribirse, aplicar a la campanita, notificaciones y todas esas cosas bellas. Sígueme en mis redes sociales que están abajo en la cajita feliz. Y yo les mando un super beso. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!